Buenas tardes queridos alumnos, queridas alumnas, estoy aquí de nuevo para presentaros un tutorial. En este caso, este tutorial trata sobre la aplicación Geniali y cómo presentar contenido con ella. Como veis aquí, el contenido lo podemos presentar a través de una presentación, una videopresentación, un dossier, que sería un formato de presentación más detallado de nuestro producto, o también una serie de recursos educativos que tenemos a nuestra disposición pinchando aquí. También tenemos la posibilidad de crear imágenes interactivas, lo que es contenido interactivo, una imagen interactiva, otro tipo de medios, juegos, encuestas, o también nos dan la posibilidad de explicar a través de una infografía, de una línea temporal, listas, mapas, mapas conceptuales. También, finalmente, como vemos aquí, distribuir nuestra información, podemos distribuirla a través de un evento, queremos crear un evento y darle difusión, una tarjeta electrónica, un póster electrónico o un currículum vital. Bien, bueno, pues en este caso nos interesa una presentación, crear una presentación de nuestro contenido y también os voy a enseñar algunos truquitos que harán de vuestra presentación una presentación más llamativa y atractiva. Bien, pinchamos ahí. Y aquí tenemos una serie de plantillas que nos ofrece la empresa para no empezar de cero, aunque sí tenemos la posibilidad de empezar de cero pinchando aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues todas son plantillas, como he dicho anteriormente, pero no todas las podemos usar. Aquellas que tienen la estrella son de pago, ¿de acuerdo? Y aquellas que no la tienen son gratuitas. Si ponemos aquí, pinchamos ahí, hacemos clic ahí, nos aparecen todas las que son gratuitas, todas las plantillas que son gratuitas. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues lo que voy a hacer es que me voy a ir hacia atrás y me voy a ir a mis creaciones para explicaros desde una que ya está hecha. De acuerdo, vamos a una que tengo hecha sobre el presente simple. Le doy aquí, voy a editar. Se está cargando la presentación. Bien, nosotros, lo primero que nos aparece es, son dos lugares, dos recuadros para incluir el texto. En la primera página, la página principal nos aparece dos recuadros para incluir texto. En este primer recuadro, más grande, ponemos el título y a continuación nuestro nombre, ¿de acuerdo? Bien, eso sería la página principal. ¿Dónde vemos las páginas de nuestra presentación? Pues, pinchamos aquí en el menú y aquí en páginas tenemos todas las páginas, ¿de acuerdo? Como veis, yo le doy nombre a esas páginas, título, índice, introducción, bien. Después tenemos también, aquí arriba de páginas tenemos background, que esos serían los fondos de nuestra presentación si queremos cambiar el fondo. A nosotros no nos gusta este fondo y queremos otro, ¿de acuerdo? Los que tienen este simbolito aquí es porque están animados, ¿de acuerdo? Bien. De hecho, los que están animados están todos aquí, pinchando en Animated, ¿vale? Bien. Si queremos ver fondos que tengan ilustraciones o que tengan un patrón, digamos, ¿vale? De hecho, ya están aquí clasificados. Bien. ¿Que queremos insertar algo, algún contenido? Lo tenemos aquí. Podemos insertar a través de un código o un enlace o desde cualquier plataforma o red social que queramos. Después también tenemos la posibilidad de insertar medios digitales desde nuestro ordenador, aquí, ¿vale? Pinchamos aquí y buscamos en la carpeta correspondiente, desde un enlace, desde la librería, que sería una librería en biblioteca en español. Tenemos aquí una serie de recursos, de imágenes que nos ofrece la empresa para que podamos usarlos en nuestras presentaciones, ¿de acuerdo? Un GIF o ya las imágenes, esto ya sería para el plan de pago, ¿de acuerdo? Así que esto de momento no lo podemos usar. Después, iconos, una serie de iconos, texto, títulos y párrafos, ¿de acuerdo? Según el tamaño que queramos introducir, tenemos el título 1, título 2, título 3 y también elementos interactivos. Tenemos aquí una serie de botones interactivos, marcadores interactivos que podemos pinchar o aquellos iconos que están relacionados con redes sociales, que también son interactivos. Bien, bueno, pues vámonos a las páginas, normalmente en la segunda página, el índice, introducción, uso, forma, ejercicios y videotutorial. Bien, aquí en... yo lo que hago es que aquí arriba del recuadro de texto tenemos dos botones, ¿de acuerdo? En este primer botón yo lo que tengo es, lo tengo enlazado a la página para que una vez que yo pinche ahí en la palabra, introduction, se dirige directamente a la página que está enlazada con esa palabra, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Qué queremos animarla? Pues podemos animarla también. Podemos crear aquí un índice animado donde por ejemplo, aquí en la entrada, la animación consiste en lo siguiente. Nosotros podemos animar ese elemento cuando entra, cuando sale, de forma continuada o cuando pasamos el ratón por encima. Los diferentes tipos de animación, bueno, también la dirección que le queremos dar a la animación también viene aquí. Si la queremos centralizar sería este punto, ¿de acuerdo? Bien, que nosotros queremos... nosotros cuando pasamos el ratón por encima vamos a ver el tipo de animación que nos ofrece. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es... hay diferentes tipos de animación. Este por ejemplo me gusta a mí. ¿Vale? Pues... Ya que estoy, eh... tengo que animar porque no voy a animar una y otra no. Una palabra sí, otra no. Animo todas las palabras. ¿De acuerdo? Uy, perdón. Vamos a ver. Ejercicios. Animo todas las palabras. Con la misma animación. ¿De acuerdo? Después, el comienzo aquí, el comienzo que queremos, el punto en el que queremos que comience esa animación, ese efecto de animación y la velocidad. Bien, pues, bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Y aquí tenemos la primera página, una introducción. Yo he puesto aquí mi avatar, una cita y mi nombre. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a imaginar que... Tenemos aquí la introducción. Que queremos... Aquí queremos incluir en el nombre, queremos incluir algo de contenido. Por ejemplo, una canción o una presentación oral nuestra, hablando sobre nosotros, presentándonos. Imaginemos... Vamos a imaginar que hemos grabado una presentación en audio. Hemos hecho un audio y lo hemos grabado aquí con SoundCloud. ¿De acuerdo? Bien, pues, vamos a buscar... Yo tengo por aquí... Vamos, por ejemplo... Vamos a ver, yo tengo una presentación por aquí, que la hice el curso pasado. Bien. Pues, aquí está. Voy a poner esta presentación mía. Y ahora... Habéis visto que he pinchado en compartir. Integrar. Porque quiero que se vea... Ese... El audio. El... El reproductor del audio. ¿De acuerdo? Bien. Si queremos que se active la reproducción automáticamente, activamos esta casilla. ¿De acuerdo? Si no, la dejamos en blanco. Sin desactivar. Bien. Pues, hemos copiado. Quitamos esto. Nos vamos al editor de Geniali. Y ahora aquí en Tooltip lo podemos hacer de varias maneras. Tooltip o Window. Tooltip sería una ventana más pequeña y Window para una ventana más grande para incluir más información. Bien. ¿Dónde me voy yo? ¿Lo copio aquí directamente? No. Me voy aquí al símbolo, al icono, perdón, de código. A la vista código. Y pego. Y vuelvo a darle a la vista código. Y veis, aquí lo tengo. Y ahora, salvamos, guardamos. Bien. Ya tengo eso hecho. También quiero animar. Pero esta vez va a ser una animación continua. Esta, por ejemplo. Vamos a darle a la vista previa. Ves que está la animación reproduciéndose de forma continuada. Y si yo paso el ratón sobre mi nombre, tengo ahí mi presentación. Le doy aquí. Y suena la presentación que he realizado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a imaginar que eso no me gusta. Que yo quiero... Yo no quiero presentarme a través de un audio. Yo quiero presentarme a través de un vídeo. Pues vámonos aquí. A editar de nuevo. Y vamos a coger un vídeo. Vamos a YouTube. Vamos a ver. Venga, está fallando esto. Vamos a ver. Bien. Aquí vámonos. Aquí estoy. Vamos a suponer que... Yo me quiero presentar. Pues yo tengo aquí... Yo tengo aquí una historia. Una historia que he contado. Que es esta de aquí. Y me voy a presentar con esta historia. Si yo cojo y me interesa un vídeo de YouTube, me voy aquí a Share. Y me voy aquí a Embed. Copio el código. Como veis, lo tengo todo en inglés. Copio ese código. Lo copio con... Con el teclado. Con atajos del teclado. O aquí directamente, en Copy. Da lo mismo. Me voy al editor. Me voy aquí. Quito esto. Y copio el código del vídeo que he cogido de YouTube. Y ahora me tiene que salir aquí mi vídeo. ¿Veis? Y ya tengo ahí mi vídeo.